El tema prioritario para Costa Rica y para cada costarricense hoy es la generación de más puestos de trabajo y de más empresas, así como la reducción del desempleo. Esa es la prioridad del gobierno. Mi instrucción es a todo ministro y jerarca del Poder Ejecutivo que haga todo lo necesario, todo lo que esté a su alcance y todo lo que la ley le permita para facilitar las condiciones de generación de empleo, para quitar trabas, para agilizar trámites, para facilitar créditos o para generar mejores condiciones frente al endeudamiento de las personas y las pequeñas empresas. Mi instrucción es que tomen las acciones necesarias para ayudar a formalizar trabajos, para que sigamos atrayendo inversiones, para facilitar el aseguramiento de las personas desempleadas por un año o más. Esta instrucción es también para los mandos medios de las instituciones públicas del Poder Ejecutivo, quienes trabajan para el gobierno. Cuando hagan su trabajo, piensen en aquellos que hoy no tienen un empleo. Agilicen trámites, busquen soluciones y ayudemos todos a que este país se reactive. En toda familia costarricense hay alguna persona que necesita encontrar una oportunidad o un empleo. Tengamos ese rostro en cuenta cuando trabajemos porque esas personas no necesitan. A partir de mañana, anunciaremos nuevos puestos de trabajo, nuevas inversiones, más simplificación de trámites, nuevos proyectos en infraestructura y vivienda, mejoras en las condiciones financieras para las empresas y para las personas endeudadas, entre otras medidas. Sé que prontamente entrarán a regir las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, como el IVA. También hay factores externos complejos. Pero es precisamente por eso que debemos unirnos en este esfuerzo nacional para crecer y generar más oportunidad. Con la misma determinación que hace un año me comprometí a que este país no cayera en una crisis económica y fuimos capaces como país de evitarla. Hoy me comprometo con usted a hacer todo lo que esté a mi alcance para generar bienestar y condiciones para el empleo y para que Costa Rica crezca. Sé que Costa Rica es capaz de hacerlo. Le pido respetuosamente a la Asamblea Legislativa que nos acompañe en la aprobación de proyectos que impulsen el empleo, la inversión pública y la estabilidad económica. El sector privado es el mayor generador de empleo y ha crecido en Costa Rica por la fortaleza de su democracia, estabilidad y libertad. Al sector privado le pido que siga confiando en nuestro país y que sigamos trabajando por garantizarle a las y los costarricenses más oportunidades. A usted le pido también su esfuerzo. Que seamos optimistas porque depende del esfuerzo conjunto de los 5 millones de costarricenses el que estemos mejor todos. Cada uno tiene algo que aportar. Yo me comprometo con usted una vez más y con todo mi empeño a trabajar, trabajar y trabajar para que este país crezca más y genere más oportunidades y empleos.